Chica cognotativa ¿Sí? Vamos a un restaurante Ajá Te invito a comer un burrito ¡Jamás! ¡Pobrecito el burrito! Hola, ¿qué tal? Yo soy Adelaida Mata, su profesora de español ¿Vio cómo nuestros personajes hablan de lo mismo pero piensan cosas distintas? Esto tiene que ver con el lenguaje cognotativo y denotativo El tema que vamos a repasar hoy y que es muy importante para la comunicación La comunicación es una necesidad humana El lenguaje, que es un código para comunicarnos, se interpreta de acuerdo con el contexto Ve a este gen ¡Ey! ¡Pura vida! Se me olvidó la billetera Págame la cuenta, porfa De ahí, pura vida De ahí sí, pura vida ¡Pura vida! ¡Pura vida! Como usted sabe, las palabras tienen un significado propio Pero de acuerdo con el contexto, el receptor puede interpretar el mensaje de una manera denotativa o connotativa El lenguaje denotativo es la coincidencia de un mensaje y su significado preciso Permite una sola interpretación Veamos un ejemplo El sistema solar es un sistema planetario Consiste en un grupo de objetos astronómicos que giran en una órbita alrededor de una estrella conocida como el Sol En la denotación, no existen otras interpretaciones Esto es característico de los textos médicos o científicos El caso resulta muy diferente cuando le damos a un texto otras interpretaciones Esto se conoce como connotación Cuando hablamos del lenguaje connotativo Nos referimos a la ampliación de los significados de un mensaje Además del propio Esto por una valoración, juicio o intención por parte del emisor Veamos otro ejemplo Mi vecino es un gato Es tan bueno para los negocios que en la empresa le dieron una nave Eso sonó muy divertido Lo que quise decir es que mi vecino es muy astuto Como vemos, el mensaje puede tener otro significado La connotación evoca la imaginación Por esto es utilizada en textos narrativos y literarios Como también en las canciones Tengo una pena grande El vaso vacío, el amor de luto, el corazón roto Tengo una pena grande Como vimos, este tipo de mensajes pueden ser interpretados de diferentes maneras Usted y yo podemos imaginar diferentes cosas cuando escuchamos esta canción También en el cine encontramos ejemplos de la connotación Veamos un ejemplo Amor, hay tantas espinas a nuestro alrededor Pero nuestro amor nos dará fuerzas para volar sobre todo esto Escuche esto El novio de Clemencia Ortega No supo el frasco de locura y pasiones que estaba destapando aquella noche Lo tomó como a la mermelada y lo abrió Pero de ahí para adelante Su vida toda Su tranquilo ir y venir por el mundo Con su traje inglés O su raqueta de frontón Se llenó de aquel perfume De aquel brebaje atroz De aquel veneno El párrafo que leí Está tomado del libro Mujeres de ojos grandes De la autora Ángeles Mastreta Si conocemos el contexto de la situación que está en la novela Podemos deducir qué significa el texto Pero si no lo conocemos ¿Qué podemos entonces interpretar de la frase Frasco de locura y pasiones? ¿Y si le digo que es mejor tener del ahogado el sombrero? Tomar en cuenta el contexto en que se presenta la comunicación Es fundamental para entender plenamente un mensaje Subió quemante el aire Y se esparció la muerte en ondas paralelas Alcanzando a la madre dormida con su niño Al pescador del río y a los peces A la panadería y a los panes Al ingeniero y a sus edificios Todo fue polvo que mordía Aire asesino ¿Usted qué le pasa? Para estar seguros de que nos vamos a informar bien Debemos leer entre líneas Y deducir el significado preciso de un texto Subió quemante el aire Y se esparció la muerte en ondas paralelas Alcanzando a la madre dormida con su niño Al pescador del río y a los peces A la panadería y a los panes Al ingeniero y a sus edificios Todo fue polvo que mordía Aire asesino ¿Pero qué hizo? ¿Ya no se entiende nada? No está escuchando Que hay que leer entre líneas Subió quemante el aire Ondas paralelas Dormida con su niño Y a los peces Y a los panes Y a sus edificios Es cierto Tampoco entiendo nada Cuando digo Leer entre líneas Lo que quiero decir Es que debemos estar atentos A otras informaciones Que nos complementan el mensaje Así lo vamos a entender plenamente Les recuerdo Que no deje de visitar Profe en Casa Es una herramienta Que le ayudará A despejar sus dudas Y a consolidar Lo que ya sabe Nos vemos Era bonita la tía Clemencia Pero abajo de los rizos morenos Tenía pensamientos Y eso a la larga Resultó Un problema Porque a la corta Habían sido sus pensamientos Había sido sus podes Había sido suspenso Desde el segundo Onde se puede Había sido suspenso Para la corte Pero no nos vemos Gracias por ver el video.